Acuafer Videos, un aporte que le hacemos a la acuicultura y al cuidado del medio ambiente. No olvides de suscribirte, compartirlo y darle like para que cada día seamos más. Los camarones son crustáceos que pertenecen al orden de Cápoda y al suborden Pleosimata. Estos son mariscos ampliamente consumidos y se conocen por su carne delicada y sabrosa. Los camarones tienen un cuerpo delgado y alargado con un exoesqueleto flexible y múltiples pares de pata. Por lo general se encuentran tanto en ambientes de agua salada como agua dulce, desde océanos y mares hasta ríos y lagos. Existen diversas especies, tamaños y colores, entre los que incluimos los camarones blancos, marrones, rosados y tigre. En muchos animales, como también en el camarón, existen muchos procesos fisiológicos en el calendario lunar. El crecimiento del camarón depende de un fenómeno fisiológico conocido como muda o ecdisis. La muda consiste en la liberación periódica del exoesqueleto o caparazón para dar paso a uno nuevo. Al liberarse de su cutícula, el camarón tiene la capacidad de alcanzar nuevas tallas y pesos. Este vital proceso es un ciclo dividido en varios estadios, como fases de descanso relativo e intercalado con periodos de intensa actividad. En las aguas dulces del mundo habitan más de 640 especies de camarón de río. Ellas constituyen un importantísimo nivel trófico debido a su actividad onívora en el medio dulce acuático. Funciones importantes que van desde la limpieza y reciclado de materiales de desecho hasta el control de los niveles microbianos de las aguas de los ríos y embalses. En el lecho marino existen más de 1.400 especies de camarones. Desempeñan un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas marinos al alimentarse de otros organismos y descomponer la materia orgánica. Ayudan a mantener la salud de los océanos. Además, estos animales sirven como presa para muchos depredadores marinos, como peces, aves y mamíferos. Su presencia y abundancia en los ecosistemas marinos son un indicador de la salud general de un buen ecosistema. El camarón más grande que existe en el planeta de agua dulce es el Macrobarachum rosenferi. Los machos pueden alcanzar una longitud total de 320 milímetros y las hembras de 250 milímetros. Su cuerpo es usualmente verdoso a pardo grisáceo, algunas veces más azulado, más oscuro en las especies que son más grandes. En el lecho marino existe un camarón de grandes proporciones, y lo es el Jumbo U2, también llamado camarón tigre. Tiene un tamaño de entre 25 a 30 centímetros de largo. La producción de camarón aporta a la economía mundial millones de dólares. Ecuador es el país que el año pasado batió todos los récords del sector al exportar más de 1,060 millones de toneladas de camarón. Te preguntarás, ¿Pueden salir los camarones del agua? Mira lo que pasó. En el río Landum, en el nordeste de Tailandia, se ha identificado dos lugares donde salen millares de camarones de agua dulce de las aguas ensordecedoras durante los meses húmedos de agosto a octubre. Este acontecimiento es probable que se dé porque los camarones se desvíen de las corrientes fuertes. Cuando más intensa sea la corriente, más probable es que los crustáceos caminen en tierra río arriba y después vuelvan al agua en una zona donde las aguas son más tranquilas. Algunos camarones recorren una distancia hasta de 30 metros fuera del agua. Las temperaturas frescas y la luz tenue parecen ser señales clave para que los camarones salgan del agua. Estos corren el riesgo al salir del agua, concretamente por la gran cantidad de animales depredadores terrestres, hambrientos, como ranas, lagartos, serpientes y arañas pescadoras, que son depredadores habituales en la zona. Estos corren el riesgo al salir del agua.